Barack Obama se convertirá hoy en el primer mandatario de Estados Unidos que emita su voto antes de la jornada electoral. El presidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la reelección va a ejercer hoy su derecho al voto en Chicago, en Illinois, 12 días antes de los comicios. Su visita a un colegio electoral tiene como objetivo crear conciencia sobre la votación anticipada que para algunos expertos podría decidir el resultado de la contienda con su rival, el republicano Mitt Romney. Según las últimas encuestas divulgadas por medios de Estados Unidos, los dos aspirantes se encuentran en un empate técnico.